En esta oportunidad vamos a escuchar a David Beizaga, quien mencionó que estamos ya a poco día del gran ampliado nacional de este 18 de mayo en Coronías, allá en Cochabamba, donde pues las diversas organizaciones sociales se van a reunir para defender el litio, para que no sean saqueados, denunció David Beizaga. También anunció que hoy lamentablemente hay mucho desempleo y se ha incrementado la extrema pobreza en Bolivia este 18 de mayo, pues será importante para las decisiones que se tomen este ampliado nacional, la verdad que aquí será muy importante. Yo pienso que en este ampliado va a marcar un antes y un después en la historia de Bolivia. Hoy también vamos a escuchar al diputado Antonio Colquia, quien ha pedido que el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, pueda dar un paso al costado. Y ha pedido que tiene que responder sobre la denuncia que tiene por comisión de delitos de ganancias ilícitas. Hoy también ha dicho claramente Israel Guaitari, está manchando la imagen, pues, de la Cámara Legislativa. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Gracias, un cordial saludo a todo el país. Estamos con el Ejecutivo de la Federación de Ucrania de Chaparres y también dirigente de los Interculturales de Bolivia. Y por favor, estamos a días del ampliado convocado por el Pacto de Unidad. Un saludo revolucionario a todos nuestros compañeros de base de las organizaciones matrices de todo el país y a nuestros hermanos de la militancia MASI-PSP. Estamos solo a cinco días para que llegue el gran ampliado nacional del Pacto de Unidad de las Organizaciones Matrices de la Militancia del MASI-PSP el día 18 de mayo en el departamento de Cochabamba, en el Coliseo La Coronilla, donde participarán los interculturales, la Confederación de Campesinos Nacional, Bartolinas, CONAMAR y SIDOC y todas otras organizaciones nacionales que estarán presentes. Hermanas y hermanos, a prepararnos de los nueve departamentos del país, de todas las organizaciones sociales, porque este ampliado, gran ampliado del 18 de mayo, definirá el destino del país, cómo vamos a cuidar, cómo vamos a recuperar, cómo vamos a frenar y de esa forma, cómo vamos a rescatar nuestra querida patria, nuestro Estado Provincial de Bolivia, de las manos de los traidores que tanto daño están haciendo en este momento. Primero, quieren privatizar nuestro litio. Segundo, hay una crisis fatal, fatal económica en el país. Como ustedes van viendo, están queriendo, está a punto de subir el pan, está a punto de subir el pasaje. Por otra forma, como también en los bancos, si tú tienes tu platita depositada, no puedes sacar tu plata. Y de la misma manera, hay mucha crisis de empleo laboral en los nueve departamentos del país y cada día que pasa, aumenta la extrema pobreza en las avenidas y en las calles de las ciudades principales de las poblaciones. Hay más gente con situación de calle. Por lo tanto, hermanas y hermanos de los nueve departamentos del país, traigan sus resoluciones. ¿De qué forma podemos recuperar Bolivia? En tema orgánico, tema político, tema económico y cómo podemos restablecer el desarrollo productivo en los nueve departamentos del país para garantizar la soberanía alimentaria en el país, para que no haya hambre y no haya, pues, a nivel nacional. David, el tema de la crisis ya onda a productores. En la ciudad de Santa Cruz, en los regiones de los valles, los productores se están bloqueando porque no tienen cupos de combustible. No hay combustible para productores en ese sector. Efectivamente, no hay combustible para los productores. Pero como ustedes habrán visto, en los medios de comunicación se ha visto que los hijos de Luis Arce, miles de miles de litros de combustible tienen. Sus amigos, aliados de las empresas transnacionales, son los que tienen. Por lo tanto, para nosotros es una alta preocupación. La constitución es clara y definida. El Estado deberá garantizar los servicios básicos generados en temas de salud, educación, desarrollo productivo. Pero ahora ni siquiera hay combustible. Nuevamente, reiteramos, en este momento los hermanos panificadores se están quejando. Los hermanos transportistas se están quejando. Los hermanos productores se están quejando. Porque los hermanos productores no pueden adquirir insumos, ¿no? Para poder fumigar sus productos y de esa forma producir en los nueve departamentos del país, ¿no? Los insumos que tienen en tema del agro. Por lo tanto, para nosotros es tan importante recoger todas las propuestas de todas las organizaciones sociales de los nueve departamentos del país para defender y para restablecer el orden constitucional, cuidar la patria para que no sea entregado a las manos de algunas embajadas cómplices del gobierno de Luis Arce para saquear nuestro litio, como también algunas empresas transnacionales. Porque su mente del gobierno de Luis Arce, a lo que se ha visto en los últimos meses, es privatizar nuestros recursos naturales, privatizar Intel. Hasta lo que se está viendo preocupa. Preocupa. La crisis económica hasta podría faltar sueldos para profesores, sueldos para médicos y presupuestos en las universidades. No podemos dejar que destruyan nuestro país. Por eso, su propuesta, su aporte, su resolución escrita, que hagan llegar al magno ampliado del 18 de mayo a nuestros ejecutivos nacionales del Pacto de Unidad. Y recogiendo esas propuestas, el Pacto de Unidad decidirá cómo vamos a salvar Bolivia, cómo vamos a recuperar Bolivia de las manos de los traidores para restablecer el orden constitucional, la igualdad de oportunidades, pero sobre todo, cómo que haya justicia en Bolivia para sancionar a todos los que hacen daño al pueblo boliviano, a todos los que se le están saqueando los recursos económicos de las y las familias bolivianas. ¿Esta edición ha hecho confirmar su participación en las cinco matrices a nivel nacional, aparte de otras organizaciones más tarde? Efectivamente, es convocada por las cinco organizaciones del Pacto de Unidad, Ejecutivo de la Confederación Única de Campesinos Ponciano Santos, Ejecutivo de la Confederación Interculturales Juan Enrique Mamani, la Tercera Cabeza Leal a su Tierra, Leal a su Pueblo, Aliana Guzmán, Jamiro Pucho de Conamaj, Faustino Flores de la SIDO, Todos los que van a participar este 18 de mayo son leales a su tierra, leales a su patria, leales a su militancia del MAS IPCP y a su único presidente de este proyecto político grande que transformó Bolivia, al hermano Evo Morales Saima, pero lo más importante, leales a la patria para proteger la soberanía nacional del país. Este Israel Waitari solamente se aboca a dividir a las organizaciones sociales, como la filosofía que dice, el que llega pagando al poder, llega a... Eso es este señor, este compañero Israel Waitari. Mucha... Dos cositas simples les voy a decir. El año 2022, un autochuto que se regaló a los autonombrados dirigentes allá en el municipio de Macha. Un autochuto. ¿Cómo siendo una autoridad electa, una autoridad legisladora, diputada, podamos elegir, podamos entregar un autochuto a los dirigentes autonombrados con estos prebendas, es lo que está dividiendo. Lo otro, en dos mil diez, este compañerito era jefe de campaña de Alianza Social en Villayagua, en Norte Potosí. Él se ha autosistado con alambres y se ha ido al salir a un CIA y indicando que los masistas me han autosistado. Y al día siguiente, Zené Joaquino, que era el jefe del partido político Alianza Social, pone la denuncia a la fiscalía porque a mi jefe de campaña de Villayagua no pueden autosistar los del movimiento al socialismo, los masistas. Por esa razón, este señor Israel Waitari, por incompetente, por incapaz, por denunciar la institucionalidad de la Cámara de Diputados, debía irse a su casa, ni siquiera debía estar aquí en el Parlamento porque se dedica a dividir, a manipular y también a la corrupción. ¿Qué va a pasar con Israel Waitari? Porque hay una denuncia de legitimación de ganancias ilícitas como bancada de Potosí o incluso como brigada. ¿Tiene usted algún pronunciamiento que saque ya sobre este tema? Bueno, el Waitari ha llegado, es como el presidente, arcista, ni siquiera no hemos electo nada, es impuesto directamente del nuestro presidente. Por esa razón, debe dar paso al costado porque está denigrando la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Como potosinos, está haciendo que dar man al departamento de Potosí. Está peor todavía a la región del norte de Potosí porque la región del norte de Potosí venimos elegidos desde nuestras bases con principios, con valores y gracias a nuestras organizaciones que mantenemos la unidad. Pero este señor debe irse a su casa. Ahora, el ministro Lima, tanto nos acusa, tanto denigra a los diputados radicales o evistas que nos dice, ahora que defienda o que investigue, pues, hasta el final, la senadora Ana Castillo, Virginia Velasco y el viceministro Silva, que me acusaron tanto por haber con... Me acusaron sin más motivo, ahora que investigue, pues, a su colega traído. Entre ellos, cuidado que estén sucapándose, cuidado que sean cómplices de este malhechor, de este compañero que es presidente de la Cámara de Diputados, que se investigue hasta el fondo de los bienes inmuebles que tienen los diferentes departamentos. La justicia que debe actuar de manera transparente con debido proceso. Dicho esto, muchas gracias.